Solo siento una pena muy grande por ti Me apena ver que no has sido feliz Una vez me dejaste llorando por ti No te importó, tú tenías otro amor No sé ni quién No, no quiero verte más Vete, vete de una buena vez Si te recibe Música Solo siento una pena muy grande por ti Me apena ver que no has sido feliz Una vez me dejaste llorando por ti No te importó, tú tenías otro amor No, no sé ni quién No, no quiero verte más Vete, vete de una buena vez Si te recibe Allá es Vete, vete de una buena vez Vete, vete de una buena vez Vete, vete de una buena vez Vuelves hoy con tu cuerpo rendido a mis pies Vete, vete de una buena vez Vete, vete de una buena vez Si te recibe Si te recibe Allá él Allá él Allá él Allá él Allá él ¡Gracias!